¿Qué onda bander? Yo soy Chale García y esto es Desde la Tercera El día de hoy vamos a hablar acerca del gran problema de la Triplemanía Regia Así que... ¡Comenzamos! Como ya sabemos, la Triplemanía Regia fue todo un éxito Y un buen acercamiento a un posible cambio de sede para el siguiente año De este magno evento de AAA Que pues obviamente es la Triplemanía y que se celebra en el mes de agosto Cayó una máscara, vimos algo que a principio de año era como parecía prácticamente imposible Que es ver a Kenny Omega como megacampeón de AAA Enfrentarse a Dragon League que pertenecía al Consejo Mundial de Lucha Libre Además de ver algo que en verdad sigue sin poder creer cómo se va a desarrollar en cuanto a historia Que fue la unión entre Elia Park y Rush en los ingobernables Pero sin duda alguna dentro de todo esto, dentro de todo lo positivo de la Triplemanía Regia Hubo un gran error y es del cual estaremos hablando el día de hoy Que fue no transmitir el evento No sé quién se le ocurrió la idea de no hacer eso, ni siquiera en un pay-per-view Y esto lo pudimos ver en redes sociales cuando previo al evento y durante el evento La gente mostraba su molestia con la empresa de Lucha Libre AAA Con multimedios y con cualquier persona que se les pusiera enfrente sobre esta situación Algo que no tiene explicación porque este evento se nos vendió como el mejor del año Como el gran cierre luchístico del 2019 y no tuvimos la posibilidad de verlo Por ningún medio pudimos verlo, ni por Twitch, ni por Azteca Deportes, ni por Space Ni como lo menciona en pay-per-view y nos perdimos de este Triplemanía Regia Que realmente queríamos disfrutarlo Es difícil entenderlo cuando vemos que AAA si transmite sus funciones en vivo en lo que es Twitch Además de que los magnos eventos los ha pasado totalmente en vivo Tanto por Space y como por Twitch Al igual que la Triplemanía oficial que fue la que se desarrolló en el mes de Agosto Y que como todos sabemos pudimos disfrutarla Así que a mí se me hace totalmente complicado entender esta situación Del por qué si todo el año luchístico de AAA lo pudimos ver y lo podremos ver Solamente un evento y el que creo yo era el mejor para AAA no fue así Personalmente creo que se debió haber un comunicado previo al evento Para que toda la afición supiera la razón del por qué no iba a haber transmisión Algunas personas en redes sociales llegaron a comentar que si se habló de esto en la conferencia de prensa Que tuvo AAA previo a la Triplemanía Regia Pero yo no recuerdo que haya sido de esa manera Se dice que la razón fue tener a Rush en el evento Ya que como todos sabemos él es el actual campeón de Ring of Honor Además de que tiene contrato con la empresa Pero eso a mí se me hace complicado de entender Por la simple razón de que solo es un luchador Y se me hace ilógico que un luchador haya provocado esta decisión No sabemos a ciencia cierta lo que ocurrió Pero yo no creo que haya sido de esta manera Si hubiese estado el bandido que actualmente como ya todos sabemos Firmó contrato con el Consejo Mundial de Lucha Libre Porque es lo que se comenta Posiblemente pudiese entenderlo Pero no fue de esa manera Ni él ni Flamita se presentaron en la Triplemanía Regia Solamente fue Rush Y en serio se me haría super complicado de entender Que solo por estar él Todo el evento hubiese no tenido transmisión en vivo Más bien pienso que Multimedios Televisión Fue quien adquirió los derechos totales del evento Y es por eso que no tuvimos una transmisión en las demás plataformas Como ya lo sabíamos Multimedios apoyó muchísimo a AAA Para que se llevara a cabo este Triplemanía Regio Lo vimos en las difusiones que hizo la empresa Lo vimos en la publicidad que metió días previos al evento Incluso en la previa que se llegó a manejar en el canal Además de que también se hizo una transmisión exclusiva Para una posterior emisión de la Triplemanía Regia En el canal de Multimedios Televisión En este caso como ya no lo hicieron saber Durante el mismo evento Se anunció que la siguiente semana Iba a ser transmitido en el mismo Multimedios Y también en la página oficial de YouTube De Lucha Libre AAA Pero esto ya no causa ningún agrado para nadie ¿Por qué? Porque el evento ya pasó Ya nos perdimos absolutamente de todo Y personalmente lo único que me llamaría la atención de ver Es la lucha entre Kenny Omega y Dragon Lee Fuera de eso no tengo interés ni intención de ver el evento Aunque posiblemente pueda verlo para saber a ciencia cierta todo lo que ocurrió O sea en general como lo comenté en el principio del video Este Triplemanía fue un éxito para las personas que lo vieron en vivo Para las personas que lo vimos fuera de Monterrey O fuera del Estadio de los Sultanes Sin duda alguna fue un fracaso ¿Por qué? Por la misma y simple razón de que no tuvimos oportunidad De seguir la transmisión o de seguir las luchas que teníamos la intención de ver Kenny Omega contra Dragon Lee no se repite dos veces De la manera en la que se hizo más bien en esta Triplemanía Regia Puede haber revanchas pero una primera vez es importante Al igual que la unión entre Rush y L.A. Park es importante Al igual que la caída de la máscara de Monster Clown es importante Y no tuvimos la oportunidad de verlo Estamos conscientes, Monster Clown perdió la máscara en un evento Que casi nadie pudo ver Más que los que estuvieron ahí Así que yo pienso eso Es mi opinión, es lo que quiero transmitirles a ustedes A final de cuentas no tenemos ningún comunicado Y ninguna noticia de cuál fue esa razón Del por qué no se transmitió la Triplemanía Regia Y bueno creo que muchas personas estarán de acuerdo conmigo En cuanto a esta situación Realmente Triple A tomó mal esta decisión De no transmitir la Triplemanía Regia Algo que todos queríamos ver Pero bueno ya lo saben Ustedes tienen la última palabra Quiero saber su opinión Así que déjenla aquí en los comentarios Yo soy Charly y esto es Desde la Tercera Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.